¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos aquí al canal de StudioTex y Servimax Android. Y este video voy a enseñar cómo ustedes van a poder descargar e instalar lo que verá siendo este maravilloso antivirus que es 360 Total Security para su ordenador. Quédate aquí y vamos al video. Y bueno amigos, si ya llevas tiempo suscrito aquí en el canal, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle en todos para así estar pendiente a todo lo que yo suba. ¡Vamos con el video! Ok, lo que vamos a hacer directamente es irnos a la descripción del video donde vamos a descargarnos lo que es este programita que se llama 360 Total Security, que es uno de los mejores antivirus ya sea para Windows 10, Windows 11 y Windows 8 en adelante. Ok, en este caso lo que vamos a hacer es irnos al link que te dejaré en la descripción del video que te mandará a esta página de aquí, donde tú vas a ir a darle automáticamente donde dice paquete completo. Una vez le demos en paquete completo, se nos va a abrir lo que vendría a ser este apartado de aquí, esta nueva pestaña, donde se nos va a descargar lo que vendría siendo el nuevo 360 Total Security. Ok, aquí ya lo tendremos automáticamente ya en la lista de descarga, solo es cuestión de esperar nomás hasta que se termine de descargar, ya que puede demorar un poquito, dependiendo de la conexión a internet, porque aquí automáticamente la descarga es rápida. Así que, solo es cuestión de esperar, nada más. Una vez mis amigos ya se les haya descargado lo que es el programa, ustedes lo que van a hacer es instalarlo. En este caso, ya una vez instalado lo que vendría siendo el programa, les va a quedar un icono así. Ok, ya una vez ya esté descargado e instalado el programa y ya ustedes lo hayan instalado, ya que es una instalación sumamente fácil, lo único que tienen que hacer es darle doble clic, darle en siguiente y el programa lo hará todo y les avisará cuando ya esté totalmente terminada. Una vez ya terminada la instalación les queda lo que vendría siendo un icono así, ok. Van a darle doble clic, automáticamente se les va a abrir lo que vendría siendo la ventana o el cuadro de diálogo del programa, ok. Donde vamos a tener que esperar hasta que se nos abra. Una vez ya abierto lo que vendría siendo el programa, que esta sería la interfaz del antivirus, tendremos varias opciones, como podemos ver en el apartado izquierdo que dice comprobación, antivirus, acelerar a PC, liberar espacio, herramientas, etc. Ok, lo que nos va a interesar a nosotros es darle aquí en la primera opción donde dice comprobación, verificar. Donde nos hará un análisis completo, en resumen nos hará todas estas opciones sin necesidad de ir una por una. Solo le damos aquí en verificar y automáticamente analizará el estado de nuestra computadora, verá si tiene virus, verá si tiene algún problema con la aceleración, liberará espacio, en fin. Algunas que otras cositas como la pueden ver aquí en los detalles que tenemos en esta parte, en este apartado, para ser más concreto, ok. Una vez esperemos a que termine esto, yo pondré cámara rápida para que obviamente no se estrese entiendo esto. Bueno mi gente, ya una vez ya terminado lo que vendría siendo la comprobación directa, ya nos va a salir directamente la palabra solucionar. Yo en este caso voy a desmarcar esto de aquí. Aquí en este caso tenemos como podemos ver configuraciones del sistema, cosas así. Lo único que vas a hacer es darle donde dice solucionar y automáticamente el antivirus o el 360 de Total Security se va a encargar de hacer todo, todo. Entonces, es así de fácil. Y luego, mientras termina este procedimiento, podemos irnos con las opciones. Bueno, aquí como pueden ver, ya nos ha terminado. No nos ha solucionado el problema de los drivers, pero aquí nos va a dar la pestañita para solucionarlo. Esto lo vamos a dar para después. Ahora nos vamos a la sección de antivirus. Ok, aquí vamos a tratar de eliminar lo que son los virus que tiene nuestra computadora. En este caso tenemos un análisis rápido, que es un análisis más superficial, donde solamente dará un análisis a las cosas que están más en la superficie, en los archivos más superficiales. Entonces, no es un análisis muy recomendado. El análisis que yo te recomiendo como persona que sabe del tema, es un análisis completo. Ok, tú le das el análisis completo, claro que te demora más, pero va a ser un análisis donde te va a eliminar todos los virus que tú tienes a fondo. O sea, virus, malware, cualquier tipo de virus que tengas en tu ordenador. Un análisis manual es para hacer un análisis prácticamente personalizado, o sea, donde tú vas a ubicar la carpeta que quieres hacer el análisis y te lo va a hacer el antivirus. O también puedes hacer el análisis a lo que debería ser un disco extraíble, ya sea a una memoria o una tarjeta de CD. En este caso nosotros vamos a hacer lo que debería ser un análisis completo, seleccionamos y automáticamente se nos empieza a hacer el análisis completo. Este análisis puede demorar de dos a tres horas, dependiendo del rendimiento de su computadora y el número de archivos que tengan en su ordenador. En este caso, apenas les termine, les va a salir algo similar aquí, unas dos opciones similares donde le van a dar donde dice solucionar. En este caso yo voy a parar porque es un análisis un poquito demoroso, y una vez les den solucionar, les va a salir automáticamente esta ventana donde les va a decir el número de virus resueltos y el número de amenazas encontradas, el número de archivos analizados y el tiempo que ha demorado en realizar el análisis. Y ahí no más le darían en finalizar y eso sería prácticamente todo. Y ahora tenemos la tercera opción que es acelerar PC. En acelerar PC podemos ver que tenemos también la opción de darle en verificar, donde automáticamente el antivirus se encargará de hacer todo el procedimiento sin intervención de nosotros. Damos en verificar, este proceso también es un poquito demoroso, pero en este caso como yo ya había hecho una comprobación, automáticamente la optimización se hace enseguida, porque ya los archivos ya se quedaron optimizados anteriormente en el primer paso, que ya les había dicho que es el resumen de todas estas cuatro opciones de aquí. En este caso tenemos ahora la última opción para lo que es la optimización y limpieza de nuestro ordenador, que vendría siendo la opción de liberar espacio. Esta opción es muy buena, pero muy buena, ya que nos ayudará a optimizar el espacio de nuestro disco duro después de actualizaciones o después de que hayamos descargado algún tipo de archivo, reposició alguna música, etc. Vamos a darle donde dice verificar, automáticamente nuestro antivirus se va a encargar de hacer todo el proceso. Nosotros lo único que tenemos que darle apenas termine es en solucionar, que nos viene apareciendo aquí mismo donde dice cancelar. Ok, esto va a demorar un poquito, así que yo pausé el video y volveremos cuando ya termine. Y bueno, ahora como podemos ver ya terminado lo que vendría siendo el análisis, damos donde dice limpiar ahora y como ven son 156 megabytes que se ha encontrado el archivo basura. Vamos a darle donde dice limpiar ahora en caso que te salga este cuadrito de diálogo anaranjado y esperamos ya que es un proceso que puede demorar o no. En este caso ya está limpiado y hecho todo este procedimiento, vamos a finalizar. Y por último tenemos más opciones en el apartado de herramientas, que ya es un apartado un poquito más profundo, donde tal vez yo te recomiende en que no toques tantas opciones, si en este caso no se trata del problema que estés buscando o la solución del problema que estés buscando. En este caso también tenemos opciones como el acelerador de juegos, ya que es muy bueno el acelerador de juegos, donde aquí tú puedes agregar los juegos con los que tienes tus problemas al momento de ejecutarlo, que te dan con un poquito de lag. Lo que hace este acelerador de juegos, vamos a seleccionarlo ahora, como ven ya se está descargando. En este caso a mí no me deja descargar porque dice que no tengo internet, tengo ahorita apagado lo que voy a ir haciendo la conexión, pero este acelerador de juegos viene dentro del paquete de 360 Total Security. Es muy bueno, yo lo he probado y es muy bueno. Luego tenemos muchas más opciones como podemos ver aquí mismo dentro, como un analizador de disco, herramienta de cifrador de Raspberry, como les digo son opciones un poquito más profundas, si ya tratas de querer hacer un ajuste un poquito más profundo dentro de tu ordenador, y también aquí se encuentran opciones premium. En este caso tenemos ya opciones como actualizaciones de lo que vendría siendo el 360 Total Security, algo que no es necesario porque el 360 Total Security se actualiza normalmente cada semana, no es automático la actualización. si ya tú quieres actualizar manualmente, esta es la opción para hacerlo. En este caso sería prácticamente todo, no te olvides de suscribirte, apoyar este video con un buen like, ya que así me ayudaría un montón. Así que chau y espero verte en un próximo video. No te olvides de suscribirte,